Bendiciones, hermanas. Es un privilegio estar con ustedes de nuevo y poder estudiar la Palabra de Dios juntas. Esperamos de que estén aprovechando el estudio a lo máximo, recordando que son cuatro partes en este estudio de BSF. Recuerden que la primera parte es de ese tiempo a solas con el Señor, que es cuando leen el pasaje y contestan las preguntas de la semana. La segunda parte es el tiempo en grupo compartiendo qué fue lo que el Señor les reveló durante la semana a estudiar el pasaje. La tercera parte es esta, que es escuchar la enseñanza. Y la cuarta es leyendo las notas de la lección. Aprovechen, amadas, y no dejen de invitar a sus amigas, a sus hermanas, tías, primas, vecinas, en fin, a las mujeres de tu círculo de influencia. Y recuerden que también tenemos el programa para los niños, que pueden ser sus niños o de esas mismas mujeres que están invitando. Ese programa escolar es en español y se reúne los miércoles en la nochecita. También queremos invitarlas a nuestro próximo seminario que se llama Sirviendo a la Iglesia, que se llevará a cabo el martes 6 de febrero de 8 y media a 9 y a la noche, hora de Miami, y se repetirá el sábado 10 de febrero de 9 a 10 de la mañana, hora de mañana. Envienes un mensajito a bsfmiaminespanol arroba gmail.com para más información sobre todo eso. Bueno, la semana pasada vimos el comienzo del relato de la última cena en el Evangelio de Juan. Jesús nos demuestra lo que es ser un líder servidor cuando sorprendentemente le lava los pies a todos los discípulos, incluyendo a los de Judás, el discípulo que Jesús predice que lo va a traicionar. Vimos que Judás apenas tomó el pan que Jesús amorosamente le dio, salió de ahí en la oscuridad de la noche. No se quedó a los pies de Jesús, sino fue a cumplir con la traición que Satanás ya le había puesto en su corazón. En el versículo 21 del capítulo 13 nos dice que esa traición le había traído angustia al corazón de Jesús. No es la primera vez que vemos a Jesús lleno de angustia. Recuerden que en el capítulo 11 versículo 33 al 35 vemos el corazón de Jesús conmovido y lágrimas derramadas por el dolor causado por lo que experimentamos en el mundo caído. En el capítulo 12 27 el alma de Jesús se angustió cuando pensó en su eminente crucifixión por la carga del peso de los pecados del mundo y al saber que esto significaba separación de su padre. Veremos más adelante en el Evangelio de Juan que la angustia de la crucifixión eminente hace que sude sangre cuando está en el jardín. Jesús no nos dice que no vamos a sufrir o experimentar dolor, traición, desafíos. Al contrario, Él nos dice que en este mundo afrontaremos aflicciones, pero que nos animemos porque Él ha vencido el mundo. Nos promete consuelo y amor en maneras inexplicables y eso lo aprendemos esta semana. Vamos a aprender que en nuestras angustias y desafíos Jesús consuela corazones heridos y eso lo vamos a ver en dos divisiones. La primera es Jesús prepara corazones y eso lo vamos a ver en Juan 13 del 31 al 38 y Jesús consuela corazones que lo vemos en Juan 14 del 1 al 14. Abran sus vidas a capítulo 13 de Juan y oremos. Ay Señor Dios, Tú que eres nuestro glorioso Dios, nuestro Dios soberano, todopoderoso, lleno de misericordia, lleno de gracia, de paz. Señor eres el Dios que nos consuela en nuestros dolores, el que nos llena de paz y de tranquilidad. Gracias Señor una vez más por dar nuestra oportunidad de estudiar más tu palabra, de poder conocerte aún un poco más Señor y que podemos Señor seguirte sabiendo de que Tú tienes las palabras de vida. Señor esté con nosotras aquí ahora, ve guiando esta enseñanza Señor y que sea lo que Tú, mi Dios quiere que cada una de nosotras aprendamos más de Ti. Todo esto lo ponemos a tus pies Señor y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amado. Amén. Jesús empieza su discurso de despedida que incluye el resto del capítulo 13 hasta el fin del capítulo 17. Aquí nos encontramos con estas palabras santas que en ningún otro evangelio se encuentra. Leemos lo que Juan escribió más de 60 años después de lo sucedido como si todavía estuviera sentado allí en esa noche en la presencia de Jesús. Él ha tenido tiempo para recordar y reflexionar esos hechos de esa noche y no quiere que ningún dato se quede al olvido. Empezamos leyendo el versículo 31 que dice que cuando Judás hubo salido, Jesús dijo Ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios glorificará al Hijo en sí mismo y lo hará muy pronto. Aquí vemos cómo se enfatiza en estos dos versículos. Tenemos cinco referencias de gloria en dos versículos. Jesús vio el camino a la cruz en términos de gloria en vez de humillación porque él asumiría todo el peso, culpa y vergüenza de todos nuestros pecados desde la creación hasta su segunda venida. La cruz es la gloria de Cristo porque él trae salvación por el pecado, vence a Satanás y en unión con el Padre cumple el plan de redención. Jesús describe estos eventos como glorificación mutua del Padre y del Hijo. El Hijo trae gloria al Padre al cumplir fielmente el plan de Dios a través de su vida perfecta y muerte sacrificial en la cruz. El Padre a su vez trae gloria al Hijo al levantarlo de entre los muertos y restaurarlo a una posición de gloria y poder. La justicia, la ira, la santidad, la gracia y la fidelidad de Dios se revelan en su crucifixión y nada en toda la historia revela el amor de Dios como lo hace la cruz. Jesús después dice en el versículo 33, Mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán y lo que antes dije a los judíos ahora se lo digo a ustedes. A donde yo voy ustedes no pueden ir. Con mucha ternura Jesús los llama queridos hijos. Como un padre amorosamente le habla a un hijo quizás confundido o quizás desesperado pasándoles la mano después de darle una noticia que sabía que ellos no iban a comprender. ¿Cómo así que después de haber dejado todo por seguirlo, después de cambiar sus maneras de vivir, después de haber estado con él por tres años, ¿cómo es que él se va y ellos no pueden seguirlo? Sus mundos se estaban desboronando ante sus ojos y ellos no entendían. Y aún así Jesús conociendo que estaban preocupados y angustiados, les da un nuevo mandamiento con propósito. El versículo 34 dice, Este mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a los otros, así como los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Y cómo así que un mandamiento nuevo? Luego no dice en Levítico que debemos amar a Dios y debemos amar a nuestro prójimo. También en Mateo 22 nos dice que el mandamiento más importante es que amemos al Señor con todo el corazón, alma y mente y que el segundo es amar al prójimo como a sí mismo. Suenan parecidos, pero no lo son. La parte nueva es que debemos de amar como Él amó. Aquí la expectativa ha subido a lo más alto. Amar como ama Jesús. Aquí lo que dice Jesús es radical. Vimos un poco de este amor la semana pasada cuando le lavó los pies a todos los discípulos, incluyendo a Judás, su traicionero. Este amor pone al prójimo antes que uno en todo. Es un amor sacrificial. Es un amor que nos hace morir al yo, como lo hizo Jesús en la cruz. Podemos decir que nunca podremos amar así como ama Jesús, pero si nos llamamos discípulos de Cristo, si decimos que somos seguidores, somos llamadas a seguir su ejemplo. Y esa verdad, por gracia y obra del Espíritu Santo, tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros para ayudarnos. Y de esto estudiaremos en la próxima lección. No podemos perder la importancia de este pasaje. Es una orden. Es un mandamiento tan importante que Jesús lo repetirá dos veces más. Al seguir leyendo, nos damos cuenta de que ellos no procesan lo que Jesús les acaba de decir. Pedro se queda en el versículo 30 y 10 cuando Jesús dice que donde Él va, ellos no podían ir. Él les dice, ¿a dónde vas, Señor? Pedro no pregunta nada del mandamiento nuevo ni se detiene a averiguar sobre este amor que definen los discípulos de Jesús. En este momento, Él no sabe que este mandamiento nos lleva a la muerte. La muerte de nuestro orgullo, de nuestras quejas, de nuestra posición. Te puedes preguntar, ¿y si muero al yo, esto garantiza reconciliación con mi enemigo? Esto se puede contestar con otra pregunta. ¿Han sido todos reconciliados con Jesús? No. No todos son reconciliados si no han aceptado el regalo de salvación cuando la sangre de Jesús fue derramada en la cruz por todos nuestros pecados. No todos dan gracias a Jesús por morir en la cruz por ellos. Cuando uno ama como Jesús ama, podemos orar de corazón y decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y de este modo sabrán que somos discípulos de Jesús. Jesús responde a Pedro, ¿a dónde yo voy no puede seguirme ahora, pero seguirás más tarde? Nuestro amado Pedro, que siempre quiere tener la última palabra, ¿cierto? Insiste que nunca dejará a Jesús y que daría su vida por él. Y Jesús responde prediciendo la negación de Pedro en el versículo 38. ¿Tú darás la vida por mí? Te aseguro de que antes de que cante el gaño, me negarás tres veces. ¿Cómo se habrá sentido Pedro con esta respuesta de su declaración que él moriría por Jesús? No hay duda de que Pedro amaba al Señor, pero tiene que pasar por esta prueba para experimentar plenamente su humildad para vivir y liderar en servicio para el Señor. Con frecuencia somos víctimas de nuestra autosuficiencia y de lo que yo quiero tal cosa o lo que es mi voluntad y no la del Señor. La negación de Pedro es útil y lo es para ti y para mí. ¿Cuántas veces negamos a Cristo al no defender su palabra o su iglesia o al perder una oportunidad de testificar de su nombre? ¿Cuántas veces me conformo al mundo en lo que veo como pequeñas cosas, como pequeñas mentiras, pequeños chismes, mostrando mi orgullo e incluso mostrando mi falta de preparación para que en un momento darle a Dios el primer lugar y traerle gloria a Él? La predicción de Jesús y las negaciones de Pedro tienen un propósito y el Señor que está orando por Pedro no lo dejará ahí. Más tarde será restaurado para seguir adelante y hacer grandes cosas. Jesús le llama la atención a Pedro en su preparación para el servicio de amar como Jesús para glorificar a Dios. Y esto nos lleva a nuestro primer principio, que debemos de amar como Jesús para glorificar a Dios. Debemos de amar como Jesús para glorificar a Dios. Hemos sido creados para dar gloria a Dios. El creyente y seguidor de Cristo debe ser definido como un discípulo y ser visible y obvio en nuestras acciones. Debería ser obvio y claro que somos diferentes. Nos debemos de preguntar, ¿será que realmente soy así las 24 horas del día, los 7 días a la semana? ¿Me parezco a Cristo o me parezco al resto del mundo? ¿Será que los que me rodean dirán y sabrán que soy seguidora y discípula de Jesús o que exhibo el amor como el de Cristo? ¿Glorifiquen mis acciones a Dios exhibiendo un amor como el de Cristo? Y entonces, cuando cometo falta y no sigo el mandato de Cristo, ¿será que humildemente me levanto y busco la gracia y el amor y la restauración de Dios? Entonces, me pregunto, ¿somos discípulos de Cristo? Solo si amamos unos a los otros como Cristo nos ama con el amor incondicional que demuestra servicio sacrificial y muerto al yo, esa muerte al yo. En la segunda división, vemos que Jesús consuela corazones. Recordemos que cuando Juan escribió este evangelio, él no lo escribió con números de capítulos y versículos. O sea que, al decir que Pedro lo iba a negar tres veces antes de que cantara el gallo, sabiendo lo angustiado que estaban los discípulos por la noticia de que él se iba y que no podían todavía ir a donde él iba, también teniendo en mente que uno de ellos lo iba a traicionar. O sea, Pedro va a faltar, él va a fallar, él va a cometer errores, pero no te angusties, Pedro. Me voy, pero no se angustien, amada. Uno de ustedes quizás me traicionarán, pero no se angustien. Vamos a tener desafíos y tribulaciones. Nos van a traicionar, vamos a ser tentadas, vamos a cometer errores, vamos a pecar, vamos a perder a seres amados, vamos a negar a Jesús, pero no nos angustiemos. ¿Qué debemos de hacer en el momento que nos sentimos angustiadas? ¿Qué dice después de todo eso? Dice, confiemos en Dios y confiemos también en Jesús. Él nos trae consuelo, aliento, tranquilidad. Él nos da la paz que sobrepasa entendimiento. Nos hace enfocarnos en inmediato en Dios Padre y en Él. Es como un suspiro de alivio y yo puedo confiar en el Todopoderoso, en el gran yo soy que me da su gracia y su misericordia. ¿Y qué me ofrece después de dar su vida por mí? Él nos ofrece eternidad con Él en el hogar del Padre a donde hay muchas viviendas. Esto afirma lo que Jesús dijo en el versículo 36, pero tú seguirás después. O sea que Él le dijo, no vas a venir ahora, pero vas a venir después. Jesús desea preparar y tranquilizar a los discípulos tanto para su partida como para su regreso. Confía en que Jesús es Dios, que al igual que al Dios Padre, Él ha demostrado ser digno de confianza. Cuando Jesús se va, es para preparar un lugar. Amada, Él está preparando un lugar para ti y para mí si somos seguidoras de Él. ¿Quién somos para que Él nos tenga en cuenta? ¿Quién soy yo para que Él me tenga en cuenta? Denise y yo nunca dejamos de asombrarnos de la manera que el Señor nos prepara el estudio con lo que nos toca. Este estudio yo ya lo tenía asignado desde hace meses, o sea, desde el principio del año, pero siempre me ha llamado la atención estas promesas que nos regala Jesús en esta porción de las Escrituras. Yo he estado estudiando y preparando esto ya hace más de una semana y justo me trae a vida esta porción tan poderosa. En estos días hemos estado experimentando como familia de Cristo en nuestra iglesia la partida de una amada hermana en Cristo, que para mí fue mentora y un ejemplo de amor sacrificial. Ella era una dama en todo sentido de la palabra. Cuando supimos no hace más de un año que su cáncer había regresado, ella no dejó de servirle al Señor. Fue cuando ya no podía por falta de fuerza que dejó ir a la iglesia, pero aún así ella se comprometió al ministerio de oración. Siempre enviaba mensajitos de aliento y de ánimo a todos los que ella amaba. Ella fue tremenda mujer valiente de Dios. Sabíamos que el Señor era el que designaba su tiempo aquí en la tierra. Y aún así, conociendo esa parte de las Escrituras, sabíamos que al ella partir, nosotros, su familia, sus hermanos en Cristo, no íbamos a poder ir a donde ella iba todavía. El consuelo que nos regala Jesús es este mismo, el de que si confiamos en Dios y en Él, vamos a experimentar la promesa que nos brinda Él aquí. Ella está viviendo ahora en el hogar de nuestro Padre. Jesús, al morir en la cruz, fue a prepararle ese lugar a nuestra bella hermana. Ella era una artista increíblemente talentosa. Ella era la que siempre tenía las ideas de cómo decorar las cosas de un retiro, de los eventos especiales en la iglesia. Pero aquí, Jesús nos dice que Él fue a la casa de su Padre para prepararle a ella su hogar eterno. Se podrían imaginar lo bello que se lo tenía para ella. Y ella lo sabía. Una de sus últimas palabras fue cuando su esposo le preguntó, al verla que ya estaba súper incómoda, él le pregunta qué quería ella. Y ella simplemente le contestó que quería ver a su Salvador Cristo cara a cara. Dios Padre, en su misericordia, le proveyó esa petición un par de días después. Ella nos ganó la carrera al cielo y ella estaba segura de que iba a llegar allá. Y tú, ¿sabes de certeza que irías al hogar del Padre donde Jesús fue a preparar si tu vida aquí en la tierra termina? Si no, amadas, pregúntale a tu líder de grupo que te brinde el folleto llamado Estoy Seguro, para que lo leas y medites en las escrituras que se encuentran en ese librito. En los versículos de 3 a 4, él nos brinda esa promesa poderosa que si él se va, dice él, y si me voy y si se lo preparo, vendré para llevármelo conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Cuando Jesús se va es para preparar un lugar. Esto es para ti y para mí el reino celestial de Dios. Es el cielo. Me gusta pensar que el cielo es un lugar de personas donde Dios habita y gobierna. Cuando Jesús se fue, él envió al Espíritu Santo. No nos quedamos desamparados ni abandonados. Y recordemos que esto lo vamos a ver en la próxima lección. Esta promesa nos dice que Jesús volverá. Fue un consuelo increíble que los discípulos no alcanzaban a captar. Pero es un consuelo para nosotras hoy también. Porque nosotros también, como discípulos, necesitamos que nos recuerden y nos consuelen y nos tranquilicen cuando estamos angustiados. El regreso de Jesús es una de las enseñanzas más estudiadas en el Nuevo Testamento. Y ojo, que el estudio del año entrante, que es en el libro de Apocalipsis, para que empiecen a planear y orar desde ahora para que puedan ser parte de ese estudio, que ahí estudiaremos más profundo la segunda venida de Cristo. Hay diferentes puntos de vista e interpretaciones sobre las varias partes, pero todos están de acuerdo en que Jesús regresará. Según las escrituras, la segunda venida de Jesús será física, repentina, visible e inconfundible. Y para el mundo será inesperada. Pero para el creyente será esperada. No sabemos cuándo es, pero ahí seguirá y será seguida por el juicio final. No reconocer que Jesús vendrá de nuevo niega a Jesús como juez justo de toda la humanidad. El pecado queda sin juicio y sin castigo. Y en efecto, no reconocer que Jesús vendrá de nuevo es como llamar a Dios mentiroso, un mentiroso que rompe sus promesas. Cuando yo creo que Jesús vendrá otra vez, como se expresa directamente en las escrituras, vivo confiada totalmente en Dios y en sus promesas. Vivo en anticipación y seguridad, sabiendo que Cristo vino primero para salvar y que Él vendrá de nuevo por segunda vez como juez justo. Los problemas que experimento en este mundo tienen una fecha final y la promesa de Dios de una resolución es segura. Encuentro consuelo, esperanza y seguridad al saber que el Salvador que murió por mí regresará para llevarme a su presencia para siempre en el hogar que ha estado preparando. Como mi amada mentora y amiga, yo también anhelo ver la cara de mi Salvador y me agarro de estas promesas y confío en que Él consolará mis dolores, desafíos y angustias. Ahora, aquí en el versículo 5, Tomás interrumpe haciendo preguntas porque no comprende y yo me identifico con él porque yo muchas veces no comprendo y hago preguntas. Él pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Considera que tener preguntas en realidad es parte de la confianza que tenemos a Dios y es parte de saber que Él nos ama. Y no te alegras de que Tomás ha hecho estas preguntas porque dio origen a uno de los versículos más conocidos y que nos muestra cómo llegar al Padre. Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Un instructor de griego antiguo traduce esto que se enfaticó de la siguiente manera. Solo yo soy el camino, solo yo soy la verdad y solo yo soy la vida. Ningún hombre ha venido nunca, ningún hombre viene y ningún hombre vendrá jamás al Padre sin mí, es lo que significa esto. Esta es una declaración radical, llena de esperanza para quienes creen en Cristo y llena de esperanza para quienes buscan la casa del Padre. Yo soy el camino, a diferencia de todos los otros demás caminos, no hay otra manera, solo hay un nombre dado entre ellos por la cual debemos ser salvos y ese nombre es Jesús. Esta es una de las siete afirmaciones de yo soy. Recordemos que él dice, yo soy el pan de vida en Juan 6.35. La luz del mundo, Juan 8.12. La puerta, que lo vemos en Juan 10.7. El buen pastor, lo vemos también en Juan 10.11 y 14. La resurrección y la vida, que lo vemos en Juan 11.25. Y esta es la del camino, la verdad y la vida. Y la séptima está en el capítulo 15, versículo 1, que dice que él es la vida verdadera. Esto es ofensivo para el mundo porque estas declaraciones son exclusivas. A nuestro mundo de hoy no le gusta la exclusividad de la enseñanza de Jesús. Jesús es el camino, no es un camino, sino el camino, o sea, el único camino. Jesús no es solo una persona que conoce el camino o muestra el camino, sino que él es el mismitico camino. El camino está en él y solo a través de él. El mundo no acepta esto y se revela, preferiendo la idea de muchos caminos y muchas vías al cielo eterno. Él también es la verdad, o sea, lo que es hecho y certero, o sea, el constante, mayor, inmutable del universo. ¿Y qué piensa el mundo de esto? Jesús es la verdad que el mundo rechaza y que encuentra ofensiva y no comprende. Jesús no solo dice la verdad. Jesús es la verdad y el único camino. Y el mundo no acepta esto. Jesús es la vida, no es solo el milagro de que tú y yo estamos aquí hoy, que eso es un milagro, sino la vida eterna, una vida que se vive hoy de calidad y propósito. Y es de gran valor porque Cristo, por todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, vivimos para Cristo, vivimos con propósito para traerle gloria. Jesús es vida y sin él estás muerto en tus pecados. El mundo rechaza esto y está perdido, muerto y separado de Cristo. En el versículo 7, Jesús dice, si ustedes realmente me conocieran, conocieran también a mi padre y ya desde este momento lo conocen y lo ha visto. Y aquí Felipe dice, muéstranos al padre y con eso nos basta. Nosotros sabemos aquí que estos hombres estaban completamente comprometidos a seguir a Cristo. Imagínense cómo sería que aún aquí todavía no estaban llenos del Espíritu Santo. Él todavía no se había ido, Jesús todavía no se había ido. Y así miraron la cara de Jesús y le preguntaron que por favor le mostraran al padre. Pero cómo habrá sido la cara de Jesús, aunque él sabía que Felipe, lo que Felipe le iba a preguntar. Cómo habrá sido su tono de voz cuando le contestó. Oye, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto ha visto a mi padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstrame a mi padre? Y aquí eso me trae a mí tanta convicción. Felipe estuvo con Jesús tres años. Yo cumpliré veinte años siguiéndolo. ¿Y tú? ¿Cuánto llevas y lo conoces de manera que Jesús te reclamará? Reclamará lo mismo lo que le reclamó a Felipe y lo que me reclama a mí. Conocer a Jesús es conocer al padre. Pero eso no es suficiente. Miren las señales y milagros que han sucedido en estos últimos tres años. El versículo 12 dice, Les aseguro, el que cree en mí también habrá las obras que yo hago y aún las hará más mayores porque yo vuelvo a padre. Esta es una declaración impactante. ¿Cómo podemos hacer obras mayores de las que hace Jesús? De las que él hizo. Él convirtió el agua en vino, calmó la tormenta con una palabra, resucitó al muertos. ¿Cómo son nuestras obras mayores de las que hizo Jesús? Bueno, por un lado es porque tenemos la misma fuente de poder que tuvo Jesús, que es el Espíritu Santo. Pero, ¿cómo pueden nuestras obras ser mayores que las de él? Esto podría significar un alcance mayor, ya que la obra de la iglesia cubre todo el mundo. Pero también podría que sean más significativas. Recuerde que los milagros de Jesús fueron señales del reino venidero de Dios. Nuestras obras representan el cumplimiento del reino de Dios. Jesús sanó enfermedades físicas, pero cuando llevamos a alguien a Cristo, Cristo los sana de la enfermedad del alma. Jesús resucitó a Lázaro a la vida mortal. Perdón, Jesús resucitó a Lázaro a la vida mortal. Nuestras palabras llevan a las personas a la vida eterna. Finalmente, llegamos a lo que puede ser una declaración aún más difícil todavía. Los versículos 13 y 14 que dice, Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Y lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Este versículo dice que Jesús hará todo lo que pida, todo lo que pidamos. Pero esto no significa que Él cumplirá todos nuestros deseos egoístas. Esto implica que aquí, si caminamos en comunión con Él, nuestras peticiones estarán en línea con su voluntad. El ministerio de Jesús es llevar la verdad. Es verdad que se encuentra a revelar el Padre. El plan del Padre. Y ser uno con el Padre para hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Volvamos al principio de nuestra lección de esta semana. El versículo 39, capítulo 13, que dice, El Hijo del Hombre es glorificado y Dios es glorificado en él. ¿Quieres darle gloria a Dios? Yo sé que sí. Así, continúa en el misterio del Evangelio. Confía en Cristo y continúa la obra que Cristo se ha propuesto para que el Hijo dé gloria al Padre. Y así podemos confiar en Cristo que glorifica a Dios. Y esto nos lleva a nuestro último principio. Que es, debemos de confiar en Jesús para glorificar a Dios. Dios es glorificado cuando confiamos en Jesús para su salvación. Él revela el Evangelio, la verdad del plan de Dios, para salvar a la humanidad. Y creo que comprendemos mejor los versículos del 12 a 14, estas cosas mayores, cuando observamos la evidencia de lo sucedido en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 7, que dice, Que la palabra de Dios seguía extendiéndose y el número de discípulos en Jerusalén crecía mucho. Lo que comenzó el Espíritu Santo con 11 hombres ha crecido a llevar esta palabra hasta los confines del mundo. Y aquí estamos como discípulos de Cristo, dos mil años después. Entonces mi pregunta es, ¿estás conociendo más a Cristo y revelando a Cristo al mundo que te rodea? Esto es lo que nos ordena el hacer. Nunca pienses que tu semejanza a Cristo y cada don y cada talento no es usado por Señor, que eso no va a afectar a otros. Mira el efecto de estos 11 hombres que con el Espíritu Santo usó Dios mostrando su amor a Cristo. Hoy hay más de mil millones que invocan el nombre de Cristo. Vuelvo y te hago la pregunta, ¿eres discípulo de Cristo? ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el costo de ser discípulo de Cristo? ¿Qué significa esto? O incluso, ¿cuáles son los primeros pasos para ser discípulo de Cristo? Reflexiona. Eso de ser discípulo, por la propia definición de la palabra, es conocer al maestro. Un discípulo de Cristo debe conocer profunda, intencional y personalmente quién es Cristo. Y en segundo lugar, el discípulo debe imitar al maestro. Debemos amarnos unos a los otros y seguir confiando en Cristo y seguir haciendo la obra que Cristo ha establecido. Al igual que los discípulos han sido llamados, también nosotras como discípulos somos llamadas. Nada en la vida es más importante que conocer y seguir a Cristo. Amadas, el tiempo es corto. Oremos. Gracias, Señor, una vez más, por ese amor que nos ha demostrado, Señor, en la cruz. Por esas promesas que nos has brindado en tu palabra y que podemos confiar, mi Señor, que tú las cumplirás todas. Que tú has enviado al Espíritu Santo para ayudarnos, para mostrarnos, para darnos convicción, Señor. Y que nos ha dejado tu palabra, Señor, para poder estudiar y aprender y ser más como tú. Pido por cada una, Señor, de nosotras que sigamos, Señor, en esos pasos que tú nos muestras en tu palabra. Que seamos más como tú, Señor, y que nos ayudes, Señor, y que nos traiga convicción cuando no estamos haciendo lo que debemos, Señor. Que es glorificar tu nombre, que es el propósito al cual tú nos has llamado. Señor, esté con nosotras en estos días, especialmente en las que estamos doliendo, esa angustia que podemos estar viviendo, Señor. Gracias que tú consolas nuestros corazones con paz y con tu amor. Señor Dios, te doy gracias una vez más y todo esto lo pongo a tus pies. Y lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo amado. Amén, amada, las amo y nos vemos la próxima vez.